Hola a todos y bienvenidos un día más a este directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? ¿Qué tal? Decidme, no me voy de aquí sin que me lo digáis. Hoy voy a estar jugando Ruta del Cuchillo con Aquinos, ¿vale? No sé si le conoceréis a algunos. Puede que sí, puede que otros no. Pero vamos a estar con Aquinos. Aquinos tiene un canal de Isaac en el que le está echando una mano y tal, ¿vale? El canal de... Creo que lo tengo por aquí, de hecho, sí. Este es su canal de Isaac, Aquinos VK. Lo digo para que luego lo podáis ver los que estéis ahí en YouTube viéndolo y le podéis echar un vistazo, que vale la pena. ¿Qué os parece, eh? Madre mía. Hola. Hola, me ha dado ansiedad. Hola. ¿Qué ha pasado? Eh, chicos, con los normales me queda nada para sacarme ya a Megamash. Entonces, esto está hecho. Hecho, 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 hecho. Solo Delirium. Hecho. Me falta solamente Cuchillo. Hecho, 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 hecho y tú no existes. Así que vamos a jugar hoy con el Tente Lázaro para hacer la ruta del Cuchillo y vamos a hacer también ruta del Cuchillo con la Tente Bethany porque es la única que me falta. Así que vamos allá. Voy a pillarme yo el Lázaro. A ver, cuenta lo que ha dicho, ¿no? Ha dicho Tente Lázaro. Ay, pues Tente Bethany, perdón. Tengo ya traumas. No, ha dicho Tente Lázaro y Tente Bethany. Te tengo que jugar Tente Lázaro. No, hombre. No, 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 no. Lo has dicho. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ha habido un pequeño error de cálculo que es que he cogido la calculadora que no era y ya está. Falló mío, completamente. Pido perdón desde aquí, de manera pública. Vale. Te lo firmo solo porque hay una máquina. Vámonos. Así podemos sacar algo decente. A ver, me deja tirar el Merton en el este, coño. Ah, y a ver qué era, venga. A mí me puedes reventar la máquina. No, porque... Bueno, mira. Uy, esto está mejor. Esta es la cara que tenía el Mundo cuando creó a Tente Lázaro. El generador de corazones le viene generando a Tente Bethany. ¿A qué se refiere? El Gipskiss es este. A ver, no está mal tampoco, pero... No lo veía nada del otro mundo. Mira, solo con tal de no escucharlos. Píllatelo, anda. Ya os vale. Oye, ya, ¿no? Me dicen aquí en mi directo, me dicen... ¡Oh! ¡Oh! Ya hemos roto la run. Ve tirando. ¿Qué objeto? ¿Las pinzas del coche? Sí, las pinzas de los pezones. Píllatelo. Y ahora puedes quitarte vida para utilizar la activa. Sea lo que sea que vayas a tener de activa, te vale la pena. Píllate ya que está la batería esta y la tiramos ahora. Ah, todo tuyo. Tíretelo. Bueno. Te podías dar las bombas. Estaría guay que te las diese, ¿sabes? Ya. Lo he pensado la última vez que estuve jugando con... Ten cuidado, ¿eh? Ah, bueno, no, claro. Son tus bombas las que son así, totochas. Dale tú. Cuidado. Mira, mira, mira. ¡Oh! Uy, temperancia. No me hagas esto. No, tendré que recuperar las monedas. No. Ahora, ya me ha trancado la máquina. ¡Uy, mi puta madre! Espérate, eso es vida para arriba. Vale, pues me voy a suicidar entonces. Vale, eh, tengo... Espérate, tengo un Temperance, ¿eh? No pillas más. Tengo un Temperance. Vamos a sacar objeto doble en el pacto de... En el pacto del boss. Vale, ponle bomba. Ahí. Muérete, coño. A ver, a ver, a ver. Ahí. Cuidado. Cuidado. Cuidado a la vez. Vale. Ponle una bomba para que no pase. Vale. Bien. Ahí. ¡Ah! Ahora se la come. Uy. Pero se la ha comido. Ahora sí. Ya está. Apañado. ¡Holo! Vale. Eh... Suerte. Eh... Lo voy a pillar yo que tengo menos uno. Y esto es vida. Eh... Déjamelo que me voy a suicidar con el Lázaro. Vale. Voy a tirar aquí el Temperance. No. Monedas. No. Vale. ¡Joder! Pues nada, le doy ansiedad. Eh... Una vida para arriba para que me voy a suicidar entonces. El acusos puedo tirar una este. Me voy a pegar a Guppy. ¡Uy! La marca. Vale. Eh... Yo me voy a pillar esto. Píllate tú la marca. Porque voy a pillar yo velocidad de movimiento con los otros. Píllate tú esta. Ahí. Ya está. Vale, salgo yo. Ahora me voy a matar con el fueguito. Ahí. Pero... No me la apagues, tío. Pero yo que de fueguito. Voy ahora. Aquí. A pillar la vida para arriba. Que había. Esta. Y píllate tú todos los corazones. Arriba los corazones. Vale. Me voy a pillar yo. Esta. Es verdad. Ahí está el objeto para abajo. Y estos son tiers. Yo voy a pillar tres de vida ahora. Bueno, pues nada. Píllatelo tú. Vale. Ahora vamos para abajo. Al siguiente piso. Y luego entramos por... Bueno. La acabo de gastar. ¿Sí? ¿No es más difícil el piso de Downpour? Sí, claro. Lo que más da. ¿Por qué no baja el pacto? ¿Qué tenemos? La marca hace que no te baje el pacto. Pero... Pero no te lo tienes aquí. Sin más. Tírate en la secreta. No pasa nada. Que da igual. Sí pasa. Si tengo 27 corazones, Rick. Ya, pero coño. Que te lo tires. En vez de tirartelo aquí, te lo tires en la secreta. Para sacar Robbottom. Bueno, no es para tanto. Tírale tú una bomba, si chicas. Sí, sí, sí. Ponle una bomba. Ponle una bomba. Hasta. ¿Coño? Ah, que me ha quitado la bomba gorda. Vale. Ya hacía yo. Oye, qué poco gol hay aquí. Ahí. Ya está. Increíble. Ha salido igual, ¿eh? Necesito esto. Pida, pida, pida. No sé. Oja. Los patatos, bro. The wall. No entres. Pero bueno. No crean bombas. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me llevo el Dr. Fetus o qué? Me lo llevo yo. ¿Te lo vas a llevar tú por si acaso te sale el C de bomba? Vale, pues espérate. Lo pillamos a la vez. ¿Esto qué era? Number one. Toma de la polla. Vale. Yo no soy tan interpeza ni soy tipo de incógnito. Yo no soy tan interpeza ni de incógnito. Soy tan interpeza de incógnito. ¡Crooked Penny! ¡Ojo! ¡Ay, cómo me voy a divertir con esto! ¡Oye, Crooked Penny! ¡Míralo al bicho! Vamos a la secreta y te tiras el lemegetón. Pon una bomba. Vale, tírate el lemegetón. Bueno, ya que estás, ¿eh? ¡Astral Projection! ¡Oh! ¡Qué chulo! Ahí está. Keeper Skin. ¡Ojo! ¡Hacer arañas, amigo! De aquí no salimos hasta dentro de media hora. ¡Joder, mother! Va a llorar. El corazón de mamá cuando completas una sala del desafío te da una cosa. Cuidado. Uf, ten cuidado. Cuando veas que hay posibilidad de que me pueda pegar, mejor no lo tires. Por si acaso. Bueno. ¡Uh! No está mal. A ver. No está mal. Voy a tirar bombas en área. A ver, prefiero llevarlo yo, el tier de Tornaytor. Me ha quedado porque igual sí te mato con eso. A ver. ¿Qué hacía el Crooked Penny? Dispara bomba para allá, para la derecha. A ver. No. La tuya no. El Crooked Penny es 50% de posibilidad de o duplica el ítem, bueno, los ítems que hay en pedestales en esa sala, o lo desaparece. Como lo del Dao de The Lost. No, pero está bastante bien, ¿eh? Con eso me hice yo un reto que estaba muy guapo. ¿Sigues teniendo lo de keeperskin? A ver. Espérate, creo que sí. No. No. O eso tienes el cap. Hostia, pues. Sí, me voy yo por... ¡Hostia, ¿qué le ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? Las arañas. Las arañas, tío. Las tengo bien a maestras. Aquí, cuidado. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Ahí. Vale. Vida. Déjame que pille este a ver qué hay debajo. Vale. Tira el Crooked Penny. Para que veas. Pues nada. No ha salido. Vale, otros dos objetos. Eso es un objeto de mierda. Déjame probar este de aquí. Esto era... Esto no era malo, ¿no? Es que no me acuerdo. Infamy. Infamy. Venga. Buena. Vale, pues. Pégate tú aquí y entramos. Mira, pues si te doy. Esto es... Bueno, no. Podemos pillar full monedas. No vale la pena. Vamos a intentar el boss. A ver, yo creo que le puede aguantar como para matarlo. Vamos a hacerlo. Le bombeo, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¡Hostia, se lo ha comido! No sabía que podía comerse la bomba. Sí, se las come, sí. Aquí, cuidado. Bomba. Te la comiste. Me la comí yo, más bien. Pero bueno. Bom. No, la bomba... ¿Te ha comido la bomba o no? Vale. Esto déjamelo a mí. A ti ya no te hace falta. Me pillo de los corazones. Me pillo de los corazones. No, no quería daño. Ya dos de daño. Usted tiene un multiplicador, entonces. Uh. Pa' ti con Joine. Y esto para mí. ¡Oh! Gente, típica run de chill. Ya la hemos ganado. Me cago en todo. Me tienes que dar el demente con Dr. Fetu. Bueno, pues gente, ya está. Ya la hemos roto. A tomar por culo. A sacar literalmente 400 monedas de la máquina. Vale. Y mira, eso hasta pa' ti te viene bien. Sí, mira, 8. Pa' ti. ¿Y esto también da con Joine? Sí, ¿no? Ya está, con Joine. Mira, tío, tre... Vamos a donde está el este. Donde está el... El T-Rexivator. Y te doy el Kruger. Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, te tiras el MGT en la tienda por si acaso te da un restock. Bueno, ya da igual. Pero toma el de 20 pa' ti. Toda la mechurra. O sea, es lo mejor. Lo vas a poder tirar varias veces porque te va a dar corazones a la hora de rolearlo. Así que lo puedes tirar infinito. A ver, nos podemos llenar de corazones azules también. O sea... ¿Sabes lo mejor? Tengo la llave de mamá. Entonces todos los cofes son buenos. Nada, de chill, rapidita. ¡Ah! Vale. Lig. Lig. Mira. Tú, tú, aquí. Yo en la esquinita, castigado, mirando la pared. Mírame. En ti, castiga otra vez. Unos momentos después. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ahora tiro un de 20. Corre. ¡Ala! ¡Ala, parca! Vale. Ve pillando vida azul. Y no toques más el resto, ¿vale? Mira, ahí tienes una batería para cargártela, para no tener que gastarla. A ver si sale una caos, tío. ¡Ace of Heart! ¡Uh! No es malo, ¿eh? Cuando abramos todo esto, te tiras el Ace of Heart y te hinchas hasta... Mira, un objeto ya. Tengo aquí... Me da ansiedad, tengo un cofre con pinchos. Ahí hay una carta, ¿eh? Una carta inversa. A ver. ¿Suisite King? ¿Suisite King? Pues, tampoco mala. Y... The World. Vale. The World... Ahora me la tiro. The World era la de... La de las piedras, ¿no? Eh... ¿Sí? Que yo sepa. No. Esa era de Tower. The World era un crawlspace. Calla. Típica run de chile. Pobre máquina. ¡Hostia, puteillo! Uy, esto es para mí. Qué bien me va a venir. Dale, dale. Píllalo. Píllalo, píllalo, corazón. Píllalo eso. Vale, ya tengo todo. Así que te lo doy otra vez. Ok. Eh... Pues, espérate. Un momento. Vaya. Eh, voy a soltar esto aquí. El trinque. Y ahora tira a otro... Demente. Vale. Quiero vía azul. Vamos pillando corazones. Y hay que abrir todos los cofres. Vía azul. Eh, objeto. Vale. Ah, vía azul. ¿Esto es una Kaos? No, Ancien Recall. A ver. Vloggers. Píllatelo. Y Armin. Yo tengo The Tower. Ahora, con calma. Mira a ver si puedes pillar la batería de la derecha. Para no gastar muchas cargas. Aunque bueno. Está un poco hecho ya. Abre ese cofre. Y ya está. Y tira de 20. Ahí está. ¡No! Bueno, lo has intentado. No, no, no. Me lo he parado, eh. Me lo he parado, me lo he parado. De pechito. Mira. Hierophant este. No está mal. A ti. Cúrate los de hueso. De hecho, me voy a pillar toda la vida azul ya que estoy. Mira, el suelo faz a Cell, que no está mal. Eso de momento me lo puedo llevar. Vale, objeto. Van saliendo objeto. Van saliendo objeto. Vale. Ok. Cofre. ¡Mira la curva! Pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Me la pillo, me pillo el Krug Spenny. Por ejemplo. Aparte del de 20. Mira, otro objeto. Mira. Pa' ti. Te dará daño. Vale. Carta inversa. ¿Esa carta cuál es? Es 3. ¡Bien! Ya está. Ya está, Lía. Suéltala. Ya está. Ahora sí, coño. Esa es la que yo estaba buscando. Vámonos. Perfecto. Vale. Deja un momento. Voy a pillar esto. Entramos. Lo convierto todo en corazones. Te llenas hasta 99 y le da... Eh... Sacamos un poquito más y le das al de 20. ¿Vale? Mira, esta vida extra. Claro, pídate la vida extra para ti. Y ahora volvemos a sacar otra vez. Ya estoy, eh. Ah, voy de sobra. No, ya está. Le doy, eh. No te deja pillar más, ¿no? Vente a mi esquina, anda. Voy a la esquinita. Ahí. ¿Ojeto? No. Solo of Apollyon este me interesa. A ver. Aquí un solo... Of Isaac. Solo of Isaac. Uy. Isaac. Pues eso lo quiero tirar aquí. Solo of Isaac nos lo vamos a guardar. Y voy a intentarnos... Para el Ángel, ¿no? Bueno, para el Ángel no creo que nos salga, pero... Digo para los objetos que salgan aquí, en todo caso. No sé nada de uno. Una hora después. Otro solo Forgotten, pero ya no me sirve. ¡Hostia! Al pacto. ¡Oh! El Star of Bezelen, ¿vale? Mira, 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 mira. ¿Sabes qué es esto? Mira ese. Uno. The Mind. Dos. Holloway Round. Escapular. Escapular. Holloway Round. Duality. Holloway Round. Escapular. Oye, no hay más pulón, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Seraphine. Seraphine. Tira, tira. Little Delirium. Tresagion. Tresagion. ¿Con las bombas? Dale, dale. Gáztatelo todo. Con la bomba no conoce nada. Seraphine. Spirit of Destiny. Beef of the Balance. Seraphine. Seraphine. Mitre. Y ya no tengo más. Vale. ¿No hay más? Oh, qué pena. Uy. No sé ni por qué he cambiado, pero vale. Estiro esto, vale. Ahora me llevo yo esto. Y llévate tú en vez del Krugelpenny esto, por si acaso. Y ahora, a ver, ¿cuál era el plan? No sé. A ver, Trinque solo puedes pillar tú, porque yo no puedo pillar la mantequilla, así que... Vale, este solo Faisac lo tengo que pillar y pillarte tú el Abla Rune y no la tires. Ten cuidado. Ahí. Vale. Me llevo el solo Faisac, llevas tú el Abla Rune, ¿vale? Y ahora nos vamos a... Bueno, de hecho, me voy a llevar esto y voy a walsotear al boss. Joder, ¿qué pasa con las baterías que hemos tocado, tío? Qué roto ya. Vale. Solo Faisac el. Vale. Ay, no me hagas esto. Hola, Corex. Pues nada, todo tuyo. No, pégale, pégale a autotaque. Literalmente te lo cargas. Pégale, pégale en modo automático. Modo reta. Mira, hasta me voy a alegrar porque aquí tenemos espacio incluso. Fíjate. Cuálete, coño. Ahí está. Vale. Esto da igual, píllalo tú mismo. Voy a empezar a romper la Rune. Procedemos a romper Rune. Procedemos a romper Rune. A la favor no me afecta a mí, ¿no? ¡Hostia, cuidado! Perdón. Típica Rune de Chil. Pero dame el Magic Finger. ¡Hostia! De 100. No me hagas esto. ¿Quieres pegarte un Red Roll tú? Para que puedas disparar también conmigo. Sí. Porque con el Dr. Fito vamos a estar hecho una mierda. Pues pilla el de 100 y pega Rol a todo. Pero espérate, que tengo yo la Blanc Rune. Tengo yo la Blanc Rune. Vale, dame la Blanc Rune a mí. Suéltamela aquí. Es que si no, no puedes disparar las bombas, tío. Es una putada. Suelta el de 20 y luego me sueltas a mí el Tears. Detonator, que eso sí que lo necesito. Suelta el de 20, da igual, ya hemos ganado hace un buen rato. Y tiras un de 100. Y encima haces Rol a todo esto, así que dale. Sí, pero el Tears también lo roleado, ¿no? No, eso no. Bueno. Uy, no lo sé. Claro. Ahora sí que... Ahora no lo sé. Espérate. Vamos a soltarlo. Mira, vamos a hacer una cosa. Como tengo aquí el... Te voy a decir, como tengo el... No, esto no. Como tengo ahí lo de las... Espérate, ya hemos roto suficiente la Rune. Dame a mí el Tears Detonator. Espérate. Y ya está. La idea es como tal, te cojo esto, que no lo vamos a usar. Ahora, ya está. Yo ya estoy. La Rune y Tears Detonator y Mantequilla, vale. Yo ya estoy. De 100. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Polifemo... ¡Ay, Dios mío! Polifemo Almond Milk. Trisagion. Brimstone. Ahí está. Magnetizing Tears. ¡Ay, mi puta madre! Has tenido toda más suerte que yo. Que me he roto aposta. Tóquete la polla. ¡Ay, pero qué es esto! La bomba roja. No sé, que ya lo he visto. Que da igual. Mira, yo voy así, ¿vale? Y cuando le doy a esto, rompo la Rune. De hecho, rompes el PC. Por eso mismo. Te he dicho, yo ya iba demasiado roto. ¡Mira, piromania! ¡Me cago en Dios! ¡Ahora me lo das, cabrón! Me lo p... No, espérate. Son flintiers. Piedros, piedros, piedros. Estos son flintiers. Calla, calla. No hace falta, eh. Mira todo lo que llevo. No me hace falta flintiers. Eh, flintosis... Me dice que dejemos hacer cosas raras. Digo, no, tío. Proptosis. Esto me gusta. Esto me gusta. Proptosis me lo voy a pillar que estoy. Esto también está bien. Esto también está bien. Quiero soltar el de 100, por favor. Me da miedo. Joder. Pues yo me hinchaba con el de 100, eh. Yo soy tú y me tiraba de 100 hasta que te aburras. Pero que ahora mismo voy de puta madre. ¿Para qué quiero volver a tirármelo? Píllate las tías de abajo. Ah, bueno. No sé si son tías. Píllate esto, píllate esto, píllatelo todo. Píllatelo todo y nos vamos. No quiero el de 100, eh. O sea que... Si lo quieres tú, toma. Eh, no. Búscate un objeto. Que te guste activo. Cualquiera. Si hay. Espérate que creo que no hay. Ah, mira. Ese, por ejemplo. Ese está guay. Ese está guay porque de hecho... Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está. Vale, eh... Aquí, escucha. ¿Qué? Que no me acordaba yo de un pequeño detalle. ¿El qué? Este. Ah, vale. También. Pacha, ¿qué ha pasado? ¿Sabes de lo que no me acordaba yo? De que ahora... ¿Qué? ¿Por qué tienes un pollo en la cabeza? ¡No lo sé! ¡Tengo un pollito! ¡He sentado en mi cabeza! Yo no digo nada, pero... Me darán la manutención de todos estos niños, ¿no? Son tuyos todos. De hecho, yo creo que la mantequilla la podemos soltar ya, ¿no? A ver. Madre mía. A ver. De hecho, tenemos a... Yo aquí haciendo pruebas. Mira, 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 mira. Aquí nos quitan de mosca... Nos vamos. Bueno. Cuidado. ¿Qué quieres? ¡Eso, mi... ¡Hostia! Pues... Ya podríamos ganar sin querer. Me da miedito, tío. De verdad, disparar. No quiero. Joder, qué pereza. Pues me voy a quedar en modo automático aquí. Bueno. Que vengan. Te haré bien jugar. Que vengan, que vengan. No, no, si quieren venir. Otra cosa que puedan. ¿Qué he hecho, tío? He creado un monstruo. ¡Hola! Me perdí mucho. ¿Ah? ¿Ya? No mucho, solo que nos hemos reventado, pero... Vale. Me lo llevo. Celtic Cross. Little Delirium. ¡Revelation! ¡Oh! ¡Revelation! Ahora vuela. De hecho, ¿cómo funciona Revelation? Va, no. Va normal. Tíratelo entero. Tíratelo entero aquí. El libro. Tíratelo entero. Act of Contraction. Holloway Ground. ¿Todo es eso? Y el círculo. Y ya está. Vámonos. No sé ni qué llevamos. Vale. Vamos a hacer lo de mamá. Tienes que pillarlo tú, que tienes todo el cuchillo. Da igual, ¿eh? Realmente. Buenas, ¿qué haces? Rompiendo la run. Pues aquí, como todos los días. Guppy. ¿Este ya está? Sí. Vámonos. ¡Mira! ¡Adiós, eh! ¡Adiós! ¡Míralo! ¡Se ha venido con nosotros! Vale. Vamos con 1,25 y 1,30 de velocidad. Adiós. Vale. Vámonos. ¿Qué pasa? Hay que quedarse quieto, baitearla y luego moverte. Así. Y luego te mueves. Y ya está. Y así no te puede pegar. Uf, qué pereza me da esta parte, te lo juro. Vale, una más. Cuidado. Uy. No me ha dado. No me ha dado. Buena. No se me va a dar. Era walk. Ok. De vuelta en la realidad. ¡Hola! Hola, estamos rotos. Vale. Este ya es boss. Podemos irnos, eh. Tampoco igual ya. ¡Uy! ¡Uy! A la puta madre. Le he hecho daño antes de poder hacerle daño. Fíjate. ¿Por qué? De verdad, tengo explosivos. Ni me acordaba. Qué miedo. Ay, lo acabamos liado. No sé qué estamos haciendo, tío. Vale. Epífora. Pues píllatelo tú. Dale, dale. ¿Yo? Píllatelo tú, ese. Y esto es Cursedai. ¡Ja! Ni de coñas. ¡Ojo! ¿Cuál? ¡Ay, la corona! ¡Ay, la corona! ¡Ay! ¿Me lo deja? ¡Uhu! Espérate. ¿Me lo deja? ¿Se ve la corona? ¿Qué video, Guppillo? Lo de arriba, lo de arriba que te da daño y vida y todo. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, Candela. ¡Ay, mi madre! ¿Cuánto? 32. Vale. ¿Y si me pongo en la luz de Bezelen? ¿Cuánto me pongo? 57. Bueno, yo creo que Mother va a llorar. ¿Nos podemos ir? Sí. ¡Uhu! ¡Ay, no me digas! Me cago en todo, tío. Pues ya la lio. El curso está ahí, no me jodas. He cogido el curso sin querer. ¡Guppi! ¡Guppi! ¡No era por eso! ¡No era por eso! ¡Hala! ¡Hala, pañado! Ya está. ¡No era por eso! ¡Dos! ¡Era por esto! ¡Era por esto! Mira, una bombita. Y tenemos posibilidad de Sightfly. ¡Dale, Candela! ¿Este no podía dar Sightfly, cierto? ¡Dale, Sightfly! ¡Al menos a la primera, te imaginas! ¿Eso qué es? ¿What? ¿Eso qué es? Disculpa. A ver. ¿Qué es esto? ¡Dice Bag! ¡Bonus Roll! Disculpa. ¿Y eso? ¿Cuando roleo me re-roleo otra vez o algo así? El paperclip. No. No vale la pena. ¿Por aquí arriba? Sí. Socket. ¡Socks! ¡Socks! ¡Bum! Orphan socks. ¿Preparado para esta pedazo de pelea súper difícil y complicada? Por supuesto. Vale, me quedo quieto. Ha estado complicado. Delirium. Ya está hecho. Así que no vale la pena. Píllate tú la polaroid. Da igual. Vámonos. Píllate la... Cuidado. Ah, tiró el muchiazo. ¡Bueno! ¡Ha durado mucho! La verdad es que ha estado guapo. Sí. Me ha gustado, eh. Sobre todo la parte esa en la que ha hecho ¡pum! Y ha desaparecido. Joder, es mi favorita. Esta run parece que... O sea, parece que está muy rota y tal. Pero coño, te revienta la cabeza, eh. O sea, que vas un poco... Hombre, hay que saber hacerlo también. Te puede armar a Mega. No lo sirve de mucho ya, pero bueno. De verdad, necesito vida para lo corona. ¿Tú te crees que yo me he fijado siquiera? Si es que lo está haciendo aquí, no solo. Si es que no hace falta ya. Hace un buen rato ya que he dejado de hacer falta. Se da pereza, tío. Vámonos. Realmente podemos irnos, aunque sea un... Tío, qué sé. A tomar un café uno. Se va a ir a tomar un café y me puedo pasar ya mamá pocha sin problema. Sí, literalmente. Eh... Eh, me ha dado algo. ¿Me ha dado con Joines? Sí, me ha dado con Joines. ¡Uy! De soul. Vale. Pídetelo. Espérate, espérate un momento. Voy a hacer así, ¿vale? Sacrejarte, caballetaro, que lo he visto. ¡Hala! ¡Bueno! ¡Bueno! Ha estado gracioso mientras ha durado, sí. Ahí había un ángel. No sé si te lo he dicho. De hecho, es que se ha muerto con las lágrimas que había tirado yo antes, que las han llegado hasta él. ¿Vamos o qué? Vámonos, hombre. Vámonos a por Mother. Vamos a acabar esto ya, porque... Joder. Joder. Ay, me he colado rompiendo. Y lo guapo que va a quedar en la miniatura, ¿qué? Joder. No sé ni qué voy a hacer. Han pasado tantas cosas. Mira, Mother. ¡Hola, Mother! ¡Era! ¡Hala! Rompí la run. Eso es mi ataque especial. ¡Mi ataque especial! Mira, yo soy considerable siempre. Mira, mira, mira. ¡Mi ataque especial! Dios. A ver, espérate. ¡Ataque especial, especial! Ya está. Madre mía. No, no, no. La nuestra, la nuestra. Adiós, eh. ¡Va, ma! Ya estaría la run, sí. Tírate, le dejé todo. Forreírnos un rato. ¡Hala! Sister Maggie. Acaba. Una run de chill. ¡Hala! Ataba por culo. Ya está el próximo mucho. Un momento, un momento. Dime, dime. Me toco en pony. En pony. Modo pony. En pony. Pues ya estaría. ¡Hala! Tiny Toma. Que no sé qué es. Y Dripping Baby. Y Beth Essence. No sé qué es tampoco. Ok. Pues por mi parte, de los normales, me falta solamente Delirium con Sansón. Y... Ya he comenzado. Ya está. Ya que se está. Ya que se está hecho. Joder, macho. Qué alegría. ¡Qué ganas de hacerme otro chivo! Pues nada. Eso ha sido una típica run de chill. No sé. Yo he empezado y le he disparado a Mother. Y Mother ha hecho... ¡Piun, piun! Y se ha morido. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho. Dejaré el canal de aquí en los abajo en la descripción si os ha gustado la run. Si os la habéis pasado bien con él y tal. Y nada. ¿Quieres decirle algo al público? Que el de 100 es vida. Totalmente. A la gente. Estoy en directo en Twitch todos los días. ¡Id! ¡A Twitch! Cuando veáis este vídeo. ¡Por si acaso! ¡Solo por si acaso! Y nos vemos otro día. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!